Esta nota podría titularse la vida exagerada de Eva Carneiro, o mejor dicho, la vida exagerada que muchos de nosotros creemos que tiene, debido a lo que de ella dijo José Mourinho, una vez que le echó del cuerpo médico del Chelsea, denunciando que había sostenido romances con una serie de jugadores. A raíz de esto, la guapa exdoctora del club londinense ingresó al ojo de la tormenta. En medio, apareció un exnovio asegurando que ella era adicta al sexo y que eran conocidos sus encuentros furtivos con una serie de futbolistas. Y pensar que la mecha que encendió todo fue este momento. Eva ingresó al campo para atender a Eden Hazard, desafiando las órdenes de Mourinho. El portugués explotó y no la perdonó jamás. Carneiro no soportó los malos tratos de The Special One y renunció al club. Fue entonces cuando Mou agitó el avispero para sacar a la luz una serie de comportamientos de la profesional de la salud. Muchas de esas afirmaciones fueron de muy mal gusto. Esto fue en septiembre del 2015 y desde entonces poco se supo de Eva Carneiro, pese a que seguía abierta una demanda contra Mourinho. Poco hasta ahora, la exdoctora del Chelsea le brindó una entrevista al diario The Dial Telegraph, donde confirmó que vive en constante lucha contra la discriminación de género. Además aseguró que es víctima de amenazas de violencia sexual y de muerte, que tiene en su caldo de cultivo en las redes sociales. Diversas personas no se han cansado de acosarla amparados en una frágil legislación que poco y nada hace para dar caza a estos cobardes anónimos. Así son los días de Eva Carneiro, alejada totalmente del fútbol y en una lucha constante por fortalecer su dignidad. ¡Gracias!